Muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Kiros y estamos en un obvio de Slime Rancher Y esta vez estamos preparados para hacer una fusión Miren ya tenemos gallinas, estaba viendo esto y esto son como misiones o misiones diarias Así que si le ayudamos vamos a recibir 6 de la slime roca, los plor, gallinas negras y 250 de oro Necesitamos 6 gallinas y 11 gatitos A ver, miren ya está a punto de darme comida así que vamos a conseguir los gatos y unas cositas que quiero hacer durante este episodio Primero quiero darle suficiente comida al slime rosa, al gigante Miren vamos a llevarnos esto Miren hay comida Llevamos la comida, los slimes, los aventamos ahí Mira el slime rosa está ahí Supongo que hay comida por allá Si, vamos a por la comida para recoger suficiente Muy bien, muy bien, muy bien Oleada pulsante, añade características emisora de oleada pulsante Tu backpack que empuja a los slimes cuando necesitas espacio personal No, 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 voy a empregar Ok, a este le tenemos que dar de comer No hay nada más por aquí No, no, no que yo vea Subimos por aquí Este árbol no tiene nada y por allá no hay nada tampoco Vamos a ver como revienta Creo, a ver si esta comida es suficiente Come, 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 come No es suficiente, tenemos que darle más comida Aquí ya no hay, ¿verdad? No A ver, vamos a ver si conseguimos por acá Miren, aquí hay gatos Necesitamos 10, si no me equivoco de esto Cochi Dame Y Monedas, comida Largo Ah, ya se la comieron Recogemos todo esto Cochi Gallinas Uy, me hice a tirar los slimes Dame la gallina Y me topa Esto Miren aquí hay comida Necesito Largo Ven tú también Largo Están saliendo muchos Están comiendo todos Regresemos, regresemos Lo más rápido posible Regresemos Dame esto Ok Es todo lo que puedo llevar Comida no llevo mucho Gatos tampoco llevo muchos Esos slimes De alcatrán No sé cómo se llaman Radiactivos Se comen todo Gallinas Uno Patitos Once Y Inyectamos esta cosa Y los 20 Ok Quiero correr más rápido Así que vamos a hacer una mejora A las botas Reducen la mitad del consumo Ok Es para durar más corriendo O algo así Bueno, vámonos Veamos Sí, duró Duró un poquito más Acelera A ver Vamos para acá Que le tenemos Que explotar El slime Mira, esto Está creciendo Este arbolito No tiene Aquí es donde estaban Todos Los slimes Ven para acá Un plot Antigrado No sé Pero de momento Me voy a deshacer De él Necesito Gatitos puros Mira, ahí hay uno Ven para acá Y aquí hay más comida Te la comiste Más comida Y más comida Creo donde puede haber más comida Pero necesitamos entrar aquí rápido Y salir rápido Y corre No, me atare Ah, no Aquí está la La de la llave Aquí no es Aquí no es Ah, me pegan Me pegan Me pegan Me pegan Me pegan No, es por acá Es por acá Oye Eh, si no me equivoco Es más adelante Si es cierto Ya me acordé Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Aquí tiene que haber gatitos Slime Antigrado Ven para acá Muy bien No, y no No Gatos, gatos, gatos Gatos Seis gatos No Necesito más Siete gatos Antigrado Se llama el antigrado Que yo les digo gatos ¿Sí? No se van a enojar Necesito más gatos Tú, escucha Zanahoria Esto es rosa Flores Rosa Necesito gatos ¿No hay más gatos? Gatos, gatitos Por aquí, ¿no? Gatitos Vámonos Vámonos Hay pollitos Ah, de hecho Hay pollitos Sí me los voy a llevar Vamos a ver Si reventamos El Slime rojo Con esta comida Uy Vení a atacarme Corre Corre, 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 corre Recuperamos energía Y corre, 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 corre Ya casi llegamos, ya casi llegamos Ya casi llegamos Por aquí, ¿no? Era por aquí, ¿no? Veamos Si es por aquí Veamos si esta comida es suficiente Para reventar a este gordito Míralo Cómo se ve A ver Toma, 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 toma Toma, 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 toma No es suficiente Está a punto de explotar Está a punto de explotar A ver Necesitamos comida ¿No hay más comida por aquí? No hay comida No hay comida Necesitamos comida A ver, a ver, a ver, a ver No quería ir a este lugar Pero, pues, no tengo otra alternativa Así que tengo que ir Ya que quería que creciera todo A ver, a ver Está aquí a la vuelta Está aquí a la vuelta Mira, aquí hay comida Hay comida Lejos Oye, oye Yo quiero Hay zanahorias A ver Tenemos zanahorias Y pobo fruta Más zanahorias Y reventemos el gordinflon rosita Te voy a dar de comer Y mucho cariñito Ven para acá Ven, 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 ven 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 Come, come Te va a explotar Oh A ver, ¿de qué me zanahorias? De la zanahorias Váense para allá Mira Conseguimos una llave Una llave antigua Para candados antiguos Y esto supongo que son regalos ¿Qué es esto? Ornamento Decoraciones De coleccionales Para tu rancho Ok ¿Otro? Tengo dos Y miren, alguien se conectó Ah, ya no me trae Vámonos Volvemos al rancho Para ser nuestra primera fusión A ver, corre, 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 corre Ah, me lo pegó Maldito desgraciado Corre, corre, corre Tengo una llave Tengo una llave Tengo una llave Y necesito conseguir suficientes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Desapareció ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Yo no sé qué era Maldición De seguro Ha de ser algo importante ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, me quedé con la Con la duda Yo nunca había visto ese Ese slime A ver Gatitos Conseguimos Suficientes Ok Ahora me faltan gallinas Pago frutas ¿Qué es esto? ¿Cómo lo aviento? ¿Cómo funciona? Ornamento ¿Cómo funciona? Ok Miren, ya tengo Suficientes zanahorias Vamos, 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 vamos 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 a hacer Un poquito más grande El muro Porque los voy a Digivolucionar No, de hecho Los voy a digivolucionar Digivolucionar Estos Sí A ver Primero Los vamos a dar de comer Coman todos Esto no sé cómo ponerlo Así que me lo voy a guardar De momento Necesitamos gallinas Tú te saliste Gallinas Tengo una Tengo dos Tengo tres Y sé dónde conseguirlas Solo me faltan dos gallinas Para completar este Esta misión A ver Yo ese gatito No sé quién era De seguro fue O sea De seguro ese slime Aparece No sé En una Muy poca probabilidad De que aparezca Y a mí se me apareció Y me la quedé mirando Miren Hicimos un logro Miren Aquí hay una gallina Ven para acá Necesito otra Aquí hay una gallina Gallinas 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 Busco gallinos Ah Los slimes Quédense ya A ver Por aquí creo que no me he metido No De hecho sí me he metido Pero estoy buscando gallinas Ve si yo compreteo Para acá hay mar Así que no iremos para allá Necesito gallinas Vámonos para allá ¿Cuántas gallinas? Necesito dos Tengo una Me falta otra más A ver Mira aquí Me voy a llevar tres Por si acaso Bueno Me voy a llevar todas las que pueda Y voy a meter al gallinero Ok Un pollito Un pollito Puche Vámonos Estoy listo Bueno Hemos conseguido una llave Hemos conseguido La llave Vimos al Slime raro Que era un gatito Con Con una moneda Eso es bastante raro Raro De seguro se vendía por O era algún premio No sé Ponerme en los comentarios Si Saben que es ese Slime O lo investigaré Ok Se viento esto Esto ¿Cómo se usa? No sé A ver Toma Toma Conseguimos Todo eso Sigue los gallos No se metieron No se metieron ¿Verdad? Ya están Sí Los voy a necesitar Para Para reventar Al Al Slime Enorme Pero al Gatuno Al Antigrado A ver No No Están 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 Muy bien 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 Un macho Para acá Ok Tengo Todos estos Ok ¿Cómo es? A ver ¿Cómo funciona esto? ¿Se? Ya Ya No sé Si ellos Comen De estas No Si Creo que Tengo que subir Los muros Muros altos Muy bien Y pues Les voy a dar De las rosas Ok Ok ¿Vamos para allá? Ok Les voy a dar De las rosas Bueno Chepa acá Ustedes Ustedes Necesitan Comer A ver ¿Qué pasa? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Un pollito Vamos a dejar un pollito Aquí Mira Se me escapa Es para acá Vamos para acá Bien Metemos a dos slay nuevos Y supongo que van a estar Cagando O sea Haciendo Plorts Mira 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 Me encanta que se caigan Van a hacer Van a hacer Vamos a dormir Primero que nada Para que Porque sé que La noche está muy bonita Y todo Pero Está mucho mejor De día Nos dio un mensaje Permíteme presentarme Soy Victor Humphreys Ranchero de slime profesional Científico de slime Músico Estoy entendido Que la señorita West Ya Hola señora Ya le he informado Acerca De la manera En que El intercambio Prandera Funciona Así que Les evitaré Educación adicional Ustedes Léanlo Yo lo leeré Después Pago frutos Pago frutos Miren Estos en teoría Deberían de comer Estos Y Harían dos Plorts Y de sus Plorts Lo comerían Los otros Así que Voy a arde estos Y ahí Los De estos Muy bien Y otra Más De estos Y Vamos A meter Esto aquí ¿Esto cómo Se usa? Digamos Que quiero poner Esto aquí ¿Qué hago? Ornamento Rutilable No sé Se me salió Algunos nos comen Se salen A ver La red de la Es una barrera De fuerza Cubre la parte Superior En este caso Sí Porque creo que Saltan Que me gastaría Mucho dinero Vamos a poner Vamos a ponerles Aquí Crecimiento Más que nada De hecho Ya no sé Estas son La fusión La fusión Bonita Bueno Esto es lo que quería hacer En este episodio Realmente Fusionar Estos dos Y después Ir a por el gatito El agriario Y ya Completé Una de esta Fusión Esto lo voy a hacer Si es posible Por favor Adquiere lo siguiente Para un estudio Futuro Te lo agradezco 3 slimes A cambio De dinero Y me dan Media hora Bueno Esto lo completaré Lo completaré Fuera de cámara Así que Espero que les haya gustado Este episodio Comentar Compartir Darle like Y nos vemos Hasta la próxima Se quedan en el aire